Los 5 minutos del Espíritu Santo en el Cenáculo Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo. En un cenáculo de oración mundial. Recuerda, suscribirte al canal clicando en la Virgen, darle a la campanita para que te avisen de nuevos videos, darle a me gusta, para ayudarnos a continuar existiendo, comparte con amigos y familiares, sobre todo, Deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Porque aquí podemos rezar unos, por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito, Consolador. Ven. Dulce huésped del alma. Ven Espíritu de paz. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu Creador. Secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entraste el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven Espíritu Santo. Ayúdeme a hacer el bien. Sin olvidarme de las necesidades de los demás para compartir tu gracia. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Divino. Ven Paráclito, Consolador. Dulce huésped del alma. Ven Espíritu de Paz. Espíritu de Amor. Espíritu Creador. Ven Padre Amoroso del Pobre. Ven Espíritu Santo. Ayúdeme a hacer el bien. Sin olvidarme de las necesidades de los demás para compartir tu gracia. Cuando somos tocados por la presencia del Espíritu Santo, experimentamos la capacidad de admiración y alegría hacia los demás sin tener en cuenta nuestro propio interés. Es la habilidad de deleitarnos en lo que ocurre en la vida de los demás sin pensar en que eso nos pertenece o buscar apropiarnoslo. En su lugar, nos regocijamos al disfrutar en compañía de otros, considerándolo como algo compartido y no como algo personal. Amamos a Dios porque es un bien en sí mismo, no porque sea nuestro, y aunque podamos percibirlo como mejorar para nosotros, el amor nos impulsa a buscarlo como un bien para todos nosotros. Esta renuncia a ser el único propietario, que es producida por la influencia del Espíritu Santo, es una forma de evidenciar que realmente hemos trascendido propio ser. Al renunciar a ser el único beneficiado, de esta manera debemos entender la exhortación de Pablo cuando nos insta a que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo 1 Corintios 10, 24. En el mismo contexto, él afirma, Por eso, si un alimento escandaliza a mi hermano, nunca más comeré carne, para no escandalizarlo. 1 Corintios 8, 13. Esta expresión también se menciona en Filipenses 2, 4, que cada uno, en lugar de mirar por sus propios intereses, se fije en los intereses de los demás, donde se presenta a Cristo como modelo al mencionar que sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2, 7. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a hacer el bien gratis, no pensando tanto en nosotros mismos sino en las necesidades de los hermanos. Oremos al Espíritu Santo con esta hermosa plegaria. Espíritu de caridad, haznos amar a Dios y a nuestros semejantes como tú quieres que los amemos. Espíritu de gozo, otórganos la santa alegría propia de los que viven en tu gracia. Espíritu de paz, concédenos tu paz, aquella paz que el mundo no puede dar. Espíritu de paciencia, enséñanos a sobrellevar las adversidades de la vida sin indagar el porqué de ellas y sin quejarnos. Espíritu de benignidad, haz que juzguemos y tratemos a todos. Con benevolencia sincera y rostro sonriente, reflejo de tu infinita suavidad. Espíritu de bondad, consérdenos el desvivirnos por los demás y derrama a manos llenas cuántas obras buenas nos inspires. Espíritu de longanimidad, enséñanos a soportar las molestias y flaquezas de los demás como deseamos soporte en las nuestras. Espíritu de mansedumbre, haznos mansos y humildes de corazón a ejemplo del divino corazón de Jesús. Obra maestra de la creación, Espíritu de fe, otórganos el no vacilar en nuestra fe y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de Cristo e iluminados por tus santas inspiraciones. Espíritu de modestia, enséñanos a ser recatados con nosotros mismos a fin de no servir nunca de tentación a los demás. Espíritu de continencia, haznos puros y limpios en nuestra vida interior y enérgicos en rechazar cuanto pudiera manchar el vestido blanco de la gracia. Espíritu de castidad, concédenos la victoria sobre nosotros mismos. ¡Haznos prudentes y castos! ¡Sobrios y mortificados! ¡Perseverantes en la oración y amantes de ti! ¡Oh, Dios del amor hermoso! ¡Así sea! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Hasta el próximo día! En breves segundos aparecerán enlaces a listas de videos y recuerda dejar en los comentarios una oración de petición de alabanza de acción de gracias de intercesión para que poco a poco con esta y vuestras oraciones creemos entre todos un cenáculo de oración rezamos unos por otros y por todos y terminamos y terminamos con una oración a nuestra madre la Virgen Santísima Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Alabado sea Dios sea por siempre bendito y alabado la paz del Señor con todos Amén 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 Amén